¡Te quieres mejor! Y es primero de marzo Lunes, primero de marzo Son las 8 de la mañana El enano ya se anda arreglando para su clase Y pues el bizcochito y yo Tenemos despiertos desde las 6 de la mañana Viendo TikTok ¿Queda gordito? Ya está enojado, vean Ya está trompudo porque tiene sueño Ya está tan puro que le beso ¿Eh? Está tan puro que le beso ese bombón Y está tan puro que le beso Ya tiene sueño Ya no tardan en empezar a llorar Porque va a querer que lo arrulle para dormirse Y pues vamos a empezar el vlog del mes Bueno, vamos a empezar vlog Vamos a empezar mes Y vamos a empezar semana, chicas Así que empecemos Con el pie derecho Es mes de mi cumpleaños Así que es inicio de todo Inicio de mes Inicio de semana Inicio de vlog Y vamos a empezar con toda la actitud del mundo Y pues acompáñenos en este día Así que las vemos en el desayuno Está lloviendo Y está lloviendo Y mi mamá estaba allá Allá en el puerto Y diciendo que se estaba furia Y saliendo para acá Y dije ¡Está lloviendo! Andamos todavía chimo del trofeo, chicas Vamos a desayunar Ahorita vamos a almorzar Ya no, Dilan Ya son las diez y media Sí Vamos a almorzar ya, Dilan Pero no algo afuera Ya acabas porque está lloviendo Ya acabó su primera clase Y pues vamos a empezar, chicas Ay, el lunes intenté grabar Pero me dio una hueva, chicas Se han dado Llegó la de La innombrable de cada mes Y han dado bien Desagusto Me han dado unos cólicos horribles Yo no sé qué pasa conmigo Que después de Que naciera el gordito El bizcochito Me empezaron otra vez cólicos Desde que tenía como 15 Ya no me daban cólicos Y me devolvieron, chicas Así que han dado De la brega de estos días Con eso Allá tengo unas cajitas Que me llegaron Lo de arriba son los difusores Que encargué de Walmart Abajo es otra cajita de influencer Vean Vean Mi cuarta cajita de influencer Es demasiado Grande Vean Y pues Vamos a ver qué tiene Son una crema Y un ¿Es body wash? Oh, son dos body wash Yo pensé que era crema y body wash Pero no Son dos body wash Den y vean Tamaño mega grande Chicas Estoy emocionada Ya me mandaron una Promoción más grande De Una campaña más grande De influencer Pues Me encanta Me encanta Me encanta Ya voy a estar subiendo El review En Instagram Y En Youtube Y fail Para que estén ahí pendientes En la página de Makeup Andis glamour Y el Instagram También es Makeup Andis Makeup Y abajo Andis glamour Y acá tengo Paquete Pero este lo encargué yo De Wafer 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 No sé cómo se llama Tráeme las tijeras Y es mi Freidora De aire Ay Esta la encargué yo De wafer Wafer Algo así No sé cómo se pronuncia La verdad Y es mi freidora De aire He estado viendo Muchos reviews De esta freidora Y que muy Impactante Y que te sirve Bastante Y que muy buena Y que no Deja la comida De grasos Y pues vamos A probarla Me salió Súper económica Chicas Por eso la encargué Yo la había visto En Walmart En 160 Me parece 160 O 180 Por ahí Y en Wafer Vi que Una de las chicas Que sigo en YouTube Puso Que estaba en oferta En Wafer Y yo la quería en blanca Y en Walmart No había en blanca Solo en roja Morada y negra Y pues Ella puso El enlace Y lo seguí Y me salió En Con tu envío Y taxas Fueron 78 Dólares Chicas O sea que Súper barata 100 dólares Abajo de lo que Yo la había visto ya Por eso dije Tengo que aprovechar La oportunidad Porque así estoy Con mi batidor De 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 Kitchen Night Que lo quiero En rosa Y lo quiero en rosa Y cuando hay en rosa Oferta Digo Para la próxima Y para la próxima Y pues No lo encargo Y pues Ahora dije No lo voy a encargar Porque Se acaba la oferta Y ya luego No la vuelvo a encontrar Así que pues Me animé Y la encargué Vamos a ver Que tal Ya le andaba Abriéndole nada Déjenme Voy Ya andale Andando allí De México A ver ¿Está abriendo? Ya si vas a cerrar Le voy a cerrar Y se va a cerrar Y se va a cerrar Allá andando ¿Dónde meterlas? Hola Hola Guarda ya ese cuchillo Por favor Y este es del modelo Vean Se ve bastante Amplia Vamos a sacarle Igual de la caja De todos modos Ya la voy a poner En la cocina Y ya les voy a hacer Un videito De Con mozada Y todo Para que les interese Oh Trae un recetario Miren Wow Eso me agrada Que traiga recetario Porque a veces Comprano las cosas Y no sabes Ni qué cocinar En ellas Yo para Me gustó Para el pollo Y para las papas Porque no me gusta Cuando ven enchiladas El pollo Queda súper grasoso Y pues así Ya hago las enchiladas En la plancha Y el pollo Lo hago en la Fridora de aire Y pues queda súper rico Y para las papas Papas y nubes Que a Adilna le encantan Y tengo que andar Haciendo todo Y ahí tengo un poquito Entonces pues así Más fácil Espérame Ahorita la saco yo Oh Mira Ahí va a ver recetas Hay postres Y todo ¿Pizza? Yeah ¡Y aquí es pizza! Los dos ¡Helado! Vamos a sacar recetas De aquí chicas Para pasárselas también ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay muchas recetas Deliciosas Y después ¡Mmm! Todas se ven deliciosas Yo creo que la voy a usar Chica Ahí tengo unos Vistecitos Y voy a hacer Otra carnita Encebollada Y algunas Capitas al ajo No 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 La jodes Y es lo que voy a hacer Hoy en mi freidor Ahora voy a la voy a usar Y les voy a subir ahí En review De que tal me pareció Que onda Y que otra cosa Pues nada Vamos a hacer eso chicas Voy a estar aquí Haciendo Las Reviews de Lo que mando Influencer De la freidora Y nada más Esa sí Esa Quita la de abajo Para echarla a la basura Esa No Abajo Rómpe la Y ábrela Como abriste La de Walmart Y Y pues es lo que Está planeado Hacer hoy chicas Bien Todavía mi sala Está vacío Solo con juguetes Y Con sus de bebé Es lo que tiene mi sala Ya Yo creo Para el mes que entra Ya Ahora sí llega el sillón Ahí andamos Andado ya Ya no hemos hallado Ninguno que nos guste Les digo Que al que nos haya gustado Pues al final de cuentas No lo tuvieron a la mueblería La señora nos quería vender Otro que no me gustó Sabía ser de mala calidad Y más caro Así que digo Mi marido Mejor busca en las aplicaciones Donde has encargado cosas Como lo que es Welfare IKEA Walmart A ver si hayas Algo que nos guste Y pues obvio que es Que no esté tan caro Porque como siempre les digo Siempre Hay que tratar de ahorrar En mueble Yo no invierto mucho Porque uno no vive En casa propia Chicas Acá Entonces Pues andas moviéndote De aquí para allá De allá para acá Y Se maltratan las cosas Así que se me hace Un gasto innecesario Invertir en un mueble caro Que después yo sé Que de dos Tres cambios Pues ya no me van a servir O hasta me los quebran En las cambiadas Cosas así Entonces pues Por eso muebles Trato de comprar Como cosas Económicas Que sirvan obviamente Que yo veo que van a servir Pero económicas No tiene caso Comprar un mueble No sé De cinco mil De seis mil dólares Porque yo sé que Se va a maltratar Se va a poner feo En tanta movidera Entonces pues Mejor un mueble económico Que me funcione Tres, cuatro años Que son los que más dura uno En algún lugar Y pues cuando te cambias Igual el mueble Ya está quebrado Ya está feo Con los enanos Entonces pues ya Como la sala anterior La tiramos Porque ya el enano Ya la tenía súper rompida Y pues así Eso es lo que Optamos O sea nosotros Como les digo Porque pues sí Voy a invertir seis mil En un mueble Súper bueno Súper nice Pero para dos Tres años Ya está súper horrible Porque los enanos Ya lo tienen feo No se me hace el caso Mientras puedo comprar Un mueble de No sé Ochocientos Máximo mil dólares Y me va a servir Para lo mismo Así que Esa es mi forma A pensar Pues obviamente No sé ustedes Como ahorita La freidora Les digo que yo ya Tenía tiempo Echándole el ojo Pero se me hacía Mucho gastar Más de cien dólares A la freidora Y pues Me salió un setenta y ocho Súper económica Así que me ahorré Un buen dinerito Les voy a dejar El link Si todavía la tienen En oferta Para que la quiera Adquirir Les voy a dejar El link En la cajita De información Del video En mi Instagram En las historias Página de Facebook Se las dejaré Para quien la quiera Adquirir Así que Igual si Si pasan varios días De las historias La vas a poder Encontrar En la cajita De información Así que Esto es lo que Voy a hacer Hoy chicas Y pues las veo Ahorita en un ratito Porque me voy a poner A hacer de almorzar Y vean chicas Amaneció Lloviendo hoy Y yo ni en cuenta Les voy a decir Se siente muy frío Y me asomo Y hasta llove Y llueve Que rico 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 el clima Chicas Voy a poner Este de cuforcito ¿Qué? En la tibia Guadalma Con el cejito De lavanda Me gusta Porque tiene Lamparita Yo ya lo tenía Pero se me perdió En la cambiada Entonces La encargué A través de Walmart Y me salió Súper barato Me salió En 12 dólares Y los aceititos En 9 Y son 5 aceititos Yo ahorita Les puse No me han llegado A los aceititos Le puse Un aceitito Que tenía Para masajes Entonces Me sirve También bien Huele súper rico Y lo que me gusta Es que vean Relaja Mucho A los niños Y a nosotros También La lamparita Me gusta Porque en la noche Pues me alumbra Tenuamente Para cuando me paro Yo hacer los Mivelones Del bizcochito Y para el enano Que le da miedo Que esté todo oscuro Entonces Ahí se oye Con su brita Entonces me encanta Este difusor Chicas Se los recomiendo Les voy a dejar El link aquí abajito En la cajita De descripción En Walmart Les digo que yo lo conseguí Con tu y aceites Me salió como 22 dólares Y pues Súper práctico Y bien chicas Aquí está Mi freidora Así que Voy a hacer Estos nuggets Para bilan Número Con huevo Para A ver Qué tal Y esto es Para el tiempo Veamos Vean Bien Bien Ya aprendí Ok Ahí lo aprendí Eh Lo voy a poner 280 Awesome Firehole Entonces Le voy a poner 350 Firehole Y de tiempo Le voy a poner Solo 10 minutos Porque no sé Cómo Caliente Le voy a poner Que es Pollo Ok Ya está Para pollo 380 20 minutos Pero como yo Es Solo Número Número Voy a poner 10 8 Porque No creo que se me van a Quemar Y lo voy a poner Aquí tienen todas las opciones Vean Si son Cheats Pollo Stay Eso no sé que sea Puerco Cake O puedes hacer pasteles Si es pescado Este que es O este es Langosta Y este Es como para Asar Este Ok Ok Entonces yo puse Chicken 8 Esto es súper práctica Y fácil de usar Chicas Bien Y ya nada más Le das A Creo que ya es todo Empieza sola Así es todo Solo prendes Pones Qué vas a hacer Y así tú le quieres Medir el tiempo O el La temperatura Listo Hay que apretarle Al botoncito Este rojo De nuevo Y aquí Regulo Lo que quiero Si quiero Ok Ahí es que ya está Quiero chicken Quiero Menos Tiempo Quiero 8 Y aprieto El botoncito Rojo Y cuando ya está Dando vueltas Esta ruedita Quiere decir que ya está Trabajando la freidora Así que Está súper práctica Chicas Súper fácil Cuando yo decía ¿Por qué no se mueve el número? Pues porque No le había dado Ok Eso es todo Lo que les quería Comentar Y bien chicas Así quedó El Pollito Del Enano Vean Súper bien cocidito Está caliente Y nada de grasoso Vean chicas Súper práctico Muy muy práctico Me encantó Y ven chicas Como está frito Yo voy a hacer Pan francés Pongo un huevo Poquita crema Que es Whippy cream Un poco de Canela Y incorporo Y incorporo Todo Voy a agregar También un poquito De azúcar Solo Una frisquita Una frisquita Y Y Y Creo que es el faro La verdad Me gusta Porque está Bastante Grosecito Y para los Sonidos Me encanta Este pan Y pasa Acá Nuevamente Tengo El comalcón Con mantequilla Con mantequilla Con el pan El sordo Bien Toda La mezcla Lo coloco Igual El otro Prácticamente Esa mezcla Les alcanza Para tres panes Pero yo Se lo quiero Y bien Chicas Este es mi Desayuno Un pan francés Con bananita Y Mien de maple Y un cafecito Rico Y delicioso Porque el clima Está Está de Locos Está lloviendo Y está Súper fresco Vamos a Comer algo calientito Estoy echándome Un shower Unos Dicu Shower Y comiendo Mierda Esto Pajo Yo Tom Mickey Mouse Bien Bien chicas Yo tengo aquí El bistec Con cebolla Páprita Y sal de ajo Acá frijoles Cociendo Y el gordito Yo Ya voy a poner aquí En la freidora Ya puse unos pedacitos De cebolla Y le voy a poner Sal de ajo A las papas Y poquita mantequilla Para ponerlas A freír En la freidora Para ponerlas En la freidora De aire Y pues Las voy a colocar Voy a prenderla Y voy a poner Para Papas Y listo Y las dejo Y hasta que suena Ya las saco Tengo salsita De molcajete Y de tomate Los frijolitos La carnita Encebollada Y acá se está Allá están ya Las papas Al ajo Y pues Ya está la comida Hecha chicas Ya voy a prender A este niño Y ando toda greña Estaba acostada Con el gordito Y me despeine toda Y voy a abrazar Y ya está gordito Porque con trabajo Se me dejó terminar esto Así que la freidora Me va a hacer De mucho uso Chicas En la mañana Hice la almohada Que con nosotros Don Lloridos Si Don Llorón Se la pasa Llori llori Quiere pasar Nada más En brazos Y pues ya Tengo la comida Hecha chicas La freidora Me está sirviendo Bastante En la mañana Hice de almohada Para ganar Los nuggets Y pues rapidísimo Estuvieron Ahorita pues Voy a hacer las papitas Y va a hacer también La carne Pero dije Mejor la carne En la olla Y la freidora Las papas Y hago dos cosas A la vez Así que Ya tenemos La comida del día De hoy Porque Este gordito No nos deja hacer Casi nada Con sus lloraderas Todo el día Quiere andar En brazos Nada más No quiere que Lo suelten Para nada ¿Verdad? Que nos vemos Más al ratito Chicas Y les bye Muchachonas Hasta el ratito Que ya estamos En el comeritongo No anda de humor ¿Andas enojado? No quiere cámara Bien chicas Ya tengo el pollo En la freidora Solo le pones A lo que es chica Y ya te da ahí Los minutos Y todo Y ahorita Ya voy a preparar Mis tacos O sea Les voy a poner Comar Porque Como les digo No puedo calentar En microondas Porque no hay microondas Entonces Caliento En la Comar la tortilla Armo el taco Y los voy a meter También en la freidora Ahí viene Ya no toda grañuda Ya se despertó El gordito Y los voy a meter También en la freidora A los taquitos A ver como me quedan Y ya al ratito Les enseño Como me quedaron En la freidora Ahorita está el pollo Dorándose Pues ya ahorita Les muestro Como quedan El pollo Y los taquitos Al pollo Solo le puse Páprica Páprica Sal de ajo Y poquita Sal extra Y Mantequilla Unos cuadritos Chiquitos De mantequilla Fue todo lo que le puse Al pollo Para que se dorara Y pues ya ahorita Voy a poner los taquitos Y a ver como me salen En la freidora Espero que buenos Porque pues se supone Que es para No consumir Tanto aceite Ya terminé mis uñas Vean como quedaron Se ve súper hermoso El color Y súper práctico Les voy a dejar El videito Se los voy a dejar aquí Se los voy a dejar En el canal de make up También Para que Pues lo vean Para que vean Como me las hice De fácil Chicas Como en 10 minutos Estuvo listo Mi manicure De las dos manos Y vean que bonitas Se ven Y pues Espero y si duren Con 15 días Que me duren Yo ya me doy Por bien servida Ahí dice que hasta 22 días Yo me cuento Que me pueden durar 22 días Porque pues como les digo Yo no hago trabajo Tan pesado Solo pues Lo que es fregar La tallada del baño Que es lo que Utilizo pues la fibra Y eso Puede dañarlas Pero pues nada más Así que Espero y me duran Mis 22 días Y en 22 días Me vuelvo a hacer Mi manicure Con el otro color lila Pero este me gustó mucho Y voy a encargar Con un rojo Me gustó bastante Bien práctico Y bien fácil Y dejenme voy con el gordito Porque ya se me despertó Y dejenme voy con el